la máquina de café está encendida. Este es el primer podcast del día. El café lungo de triple W punto copano punto news en la clave noventa y dos punto nueve. La subsecretaria general de gobierno Nicole Cardoche está con nosotros en este momento al teléfono. Queremos hablar de cómo avanza la comisión de desinformación y por supuesto también lo que está sucediendo con la acusación constitucional. Buenos días Nicole. Buenos días subsecretaria ¿Cómo le va? Buenos días Fran Nicolás muy bien gracias. Estamos primero quiero quiero partir por supuesto con el contexto de la actualidad que tiene que ver con la situación del ministro de desarrollo social Jojo Jackson ante una nueva acusación constitucional en su contra. En este instante a nivel de de lo que está pasando en el gobierno ¿Cuál es la lectura a propósito de que el lunes se presentaría esta acusación? Sí, primero yo creo que es es preocupante la utilización de de las acusaciones constitucionales como una herramienta para dirimir alguna discusión y diferencias políticas que en nada abarcan ni abordan los problemas de la gran mayoría del país. La oposición nuevamente está intentando impedir que nuestro gobierno pueda gobernar para las personas más vulnerables y son ellas y ellos quienes están pagando los costos de una diferencia discusión política a propósito de un de un ministro de turno porque hemos visto un sinnúmero de acusaciones constitucionales con esta que se ha anunciado ya serían cinco acusaciones constitucionales en lo que va de gobierno y nosotros lamentablemente nos estamos alejando así de la urgencia de las grandes mayorías del país por ejemplo en el tema de pensiones. Yo creo que eso se hace ya más evidente a propósito de la discusión del debate que estábamos empezando a dar con todas las fuerzas políticas y claramente una acusación que solamente ha sido anunciada que ni siquiera hay claridad de parte del partido republicano en cuánto se va a basar la acusación constitucional y es lamentable. Nosotros como lo dijo el presidente y también la ministra vocera no vamos a descansar en seguir generando espacios de diálogo y acuerdo sobre todo con temáticas tan urgentes como el tema de las pensiones. Yo en eso quiero quiero ser bien reiterativa sobre todo porque las acusaciones constitucionales no pueden ser un método para dirimir diferencias políticas más allá de que sea una opción que puedan tomar los parlamentarios y parlamentarias en nuestro país. Subsecretaria, pero ¿cuál es la diferencia también con las acusaciones constitucionales en gobiernos anteriores? Es la pregunta que tiene la ciudadanía en general y también ¿cuál es el criterio para mantener al ministro Giorgio Jackson? ¿Por qué no se hace un cambio de gabinete, por ejemplo? Primero, los cambios de gabinete, Fran, no son dictados por la oposición. Los cambios de gabinete responden a una serie de evaluaciones y quien hace los cambios de gabinete en nuestro país es una persona y es el presidente de la república. No es la oposición, no son los parlamentarios, no son los partidos, es el presidente de la república. Así que esa definición corresponde al gobierno. Segundo, en nada se puede comparar las acusaciones constitucionales que hemos visto en el pasado, que han sido todas rechazadas, además, con las que vivimos en gobiernos anteriores. Si hacemos un poco de historia en el gobierno del presidente Piñera, por ejemplo, teniendo el estallido social, teniendo el manejo de la pandemia y un sin número de situaciones bien excepcionales, existieron tres acusaciones constitucionales. En el gobierno de la presidenta Bachelet existieron dos acusaciones constitucionales y para atrás el número sigue bajando. Por tanto, en nada se compara a que nosotros estemos a esta fecha con un año y medio casi de gobierno, con cinco acusaciones constitucionales de distintos ministros y ministras que además no han sido, no han tenido ninguna base legal que constituya que alguna de ellas se haya aprobado. Al contrario, todas se han rechazado y han hecho visible y patente para la gran mayoría de los chilenos y chilenas que básicamente es una herramienta que se ocupa para disminuir diferencias políticas y que nada constituye algún hecho que se pueda generar, que esté alejado de la constitución y las leyes. ¿Cómo? 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 Sí, cuénteme. Estamos con la subsecretaria general de gobierno, Nicol Cardoche, conversando en esta mañana. En ese contexto, evidentemente que quien gobierna tiene que tomar la decisión del cambio de gabinete. Eso es lo primero, está claro, que es la lectura de parte del gobierno. Bueno, pero acá en medio está el pacto fiscal y da la sensación de que no se va a avanzar si no se obedece los deseos de la oposición con respecto a la figura de George Jackson. Eso es lo que interpretamos todos en medio. Y ahí hay un problema porque en medio queda la gente. El gobierno ha pensado que tendría que hacer ese sacrificio. ¿Hay alguna lectura sobre eso? O también hay un tema de institucionalidad que resguardar. ¿Cuál es la lectura sobre este gallito? Y si se está tratando de generar los puentes para poder solucionar. Porque la gente, como usted bien dice, queda en medio. Así es. Lamentablemente, la política, la contingencia, el debate democrático que nosotros esperaríamos que todos los actores tomaran, especialmente aquellos de la oposición, está siendo cada vez más difícil. Yo creo que la política y sobre todo quienes estamos gobernando hoy día y quienes gobernaron en administraciones anteriores, deberían tener en consideración que las diferencias políticas no pueden estar por sobre las urgencias de las personas. Cuando hablamos, por ejemplo, de la propuesta de pacto fiscal para Chile, estamos hablando de que la vida para muchas personas hoy día en nuestro país se trata solamente de sobrevivir y eso no puede ser. Necesitamos generar mejores mecanismos para poder recaudar más dinero y poder así enfocarnos en aquellas personas que son los que menos tienen nuestro país. Y eso no puede ser siempre producto de un chantaje, producto de que si nosotros no hacemos o el gobierno no hace lo que quiere determinado sector, simplemente el diálogo se corta. Eso yo creo que había sucedido pocas veces antes en la historia de nuestra república y creo que no es el camino por el cual debería transitar la política, porque quienes pierden con esto son los chilenos y chilenas. Y si hay algún sector político que esté pensando que con este tipo de estrategias está ganando en algo, está fuera de la realidad. Porque acá la política tiene un deber moral, ético, de responsabilidad, de hacerse cargo de las urgencias que tienen las personas hoy día en nuestro país. Y cuando no lo podemos hacer a propósito de discusiones, de diferencias que son muy legítimas, pero lo que no es legítimo es que se utilicen siempre los mismos mecanismos a propósito de no poder dialogar. Y nosotros como gobierno no nos vamos a cansar en sostener que el diálogo es más importante y más urgente que nunca. Nicol Cardoche. Y vamos a seguir en esa en ese camino. Nicol Cardoche en esta mañana nos queda pendiente que le queríamos hacer preguntas sobre la comisión de desinformación. Si nos pudiera dar un minuto más el el show que viene a continuación, que es clave amor, se les agradeceríamos mucho, pero me parece relevante saber el tema de la acusación al TC y cómo va evolucionando. Sí, en el primero de la comisión contra la desinformación, porque. Sí, perdón. Hace harta confusión respecto al nombre. Sí. La comisión contra la desinformación sigue avanzando. Nosotros durante la semana pasada estuvimos con la ministra Vallejo y con la ministra Isen de Ciencias en la sala de la Cámara de Diputados en la sesión especial que se hizo para abordar la comisión contra la desinformación. El TC ha acogido el el requerimiento a propósito de la forma porque no eso es la admisibilidad, los aspectos formales solamente en los que se hace el requerimiento, pero nosotros estamos seguros, tranquilos, de que no hay ningún ativo de inconstitucionalidad en el decreto que genera la comisión contra la desinformación. Es una comisión asesora ministerial, como han habido muchísimas en el pasado, y vamos a seguir avanzando porque los expertos y expertas ya van en su tercera sesión abordando un sinnúmero de temáticas, también recibiendo agremios tan importantes, por ejemplo, como Anatel, y la discusión sigue para que podamos abordar por fin un diagnóstico acabado respecto a cómo la desinformación está afectando a las instituciones en Chile y el mundo, y así poder generar política pública responsable con información empírica, y así seguir produciendo, por ejemplo, y promoviendo algo tan importante como la alfabetización digital. Haremos el seguimiento a eso. Gracias. Su secretaria, que esté bien, chao, chao. Muchas gracias, chao. Gracias. Gracias a todos, gracias Camilo. Gracias Camilo, anda a secarte por favor. Sí. Eres una víctima de la lluvia. Gracias Fran, y gracias a los colegas de Clave Morse que vienen a continuación en la 92.9 FM Radio La Clave. Cuídense mucho. Chao, que estén bien.